no es un partido más si es verdad que quedan futbolistas de la época que trabajamos juntos incluso el cuerpo técnico conocido pero no es para nada especial es un partido más en el que tenemos que tratar de competir y ganar bueno es un rival es un filial tiene tiene futbolistas de mucha calidad un equipo muy bien trabajado con las ideas muy claras un estilo muy definido y es un buen equipo bueno al final el partido que nos esperamos es una incertidumbre en principio son dos equipos con una propuesta parecida una propuesta de intentar llevar la iniciativa y yo creo que bueno que el que se imponga en ese en ese estilo en esa forma de jugar pues tendrá más posibilidades de ganar no ninguna estamos todo toda la plantilla disponible no es fundamental hacer un 3 de 3